Primavera, flor de sangre, mariposa del amor, en tus alas de armonía suel, hambre que revuelo no tiene sol, que revuelo no tiene sol, mariposa que revuelo no tiene sol, juventud que el aire lleva, como un poco la de amor, ay, nena de este mar, y esta que alegría tiene sol, alegría tiene sol, alegría siempre a ti, mariposa del amor, cascabeles entre los finales de alegría, preción del amor, flor de lich, lich, suspensa, brisa, oh ciudad del bris, señor, para ti, toda la luz del día para toda luz del sol, vuelo, tienes mariposa, tienes sol, hoy, tu estación florida para ti, toda la luz del día para toda luz del sol, Porque luz del aire, donde luz daña en el cielo, porque pilla el sol, no le asombran, el cielo, que al camara, el sol, el sol, el sol, el sol, que alegría, que bendiga, son de tantos llaves, brillos, besas, corrompuelas, alas, 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 sin un brazo, besos, maras, olas, claras, ojo la rio, un duelo, de quitar el fiesta. Qué rebueno tienes, qué alegría tienes, tienes hoy. Qué alegría tienes hoy. Gracias. 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 Gracias.